Se viene aquí, Kevin Laura está, Kevin Laura, Kevin Laura, Kevin Laura, cuidado Kevin Laura, se va a estar pegó, Kevin Laura, ¡uy gol! ¡Gol! ¡De Virgen de Natividad! ¡Ah! ¡Piero Cari, 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 Piero, Piero Cari, 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 Piero Cari, Piero Cari, Piero Cari, Piero Cari. Ante una falla del portero, Lucio Maita, vino al remate de Kevin Laura, creo que le faltó seguridad ahí a Lucio Maita, dejó la pelota regaladita, como diciendo, toma Piero Cari, y Piero Cari, señoras y señores, Piero Cari, Piero Cari, sobre los 14 minutos de este primer tiempo, ya dice, Virgen de Natividad 1, Coronel Bolognesi 0, Roberto D'Arcó. ¡Qué mal despeje, ¿no? El arquero de Coronel Bolognesi, Lucio Maita, ¿no? Dejó la pelota picando dentro de su área y aprovechó perfectamente el rebote de Piero Cari para marcar el primer tanto del compromiso. Ahí está Bruno Pajuelo para el tiro libre, amigos. Bruno Pajuelo para el tiro libre. Pajuelo, 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 el centro, 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 arriba, va... El cabeza se rechaza, ¡gol! 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 ¡De Coronel Bolognesi! ¡Céspedes! 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 ¡Céspedes, Céspedes, Nick! ¡Céspedes, Céspedes, 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 Nick! ¡Céspedes! ¡Ahí está el Bolognesi, arriba! ¡Golpe de cabeza de Céspedes! ¡Pone el empate sobre los 35 minutos! ¡Uno para Bolognesi! ¡Uno para Natividad, Roberto D'Arcó! Se puso emocionante el partido, señoras y señores. ¡Qué tremendo gol que se acaba de hacer el Club Coronel Bolognesi! ¡Decíamos, decíamos! ¡Tiro libre peligroso para Coronel Bolognesi! Y sí o no que tenía que sacarlo aquí Bruno Pajuelo que manda un centro espectacular para que llegue a conectar de cabeza a Nick Céspedes. Bueno, hay tiro de esquina ahora que corresponde al equipo de Virgen de Natividad. Vamos a ver quién está frente a la pelota ahora. ¡Diego Martínez! ¡Tiro de esquina, Diego Martínez! Está Diego Martínez, señoras y señores. Va Diego Martínez para el tiro de esquina. Ahí está Diego Martínez. Diego Martínez para el tiro de esquina, como si estuviéramos en radio. Vértice sur con oriente. El tiro de esquina aquí en el estadio Jorge Basadre. Ahí está Diego Martínez. Diego Martínez va a venir al centro. Diego Martínez al centro, al centro. ¡Cuidado! ¡Gol! 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 Franco señoras y señores con golpe de cabeza se eleva Giancarlo Franco con golpe de cabeza de Giancarlo Franco y vence la resistencia del portero Lucio Maita señoras y señores sobre los 31 minutos de este segundo tiempo Giancarlo Franco ya dice virgen de natividad 2 coronel Boloñesi 1 Roberto Larcón un frentazo espectacular el de Gianfranco el jugador de coronel no bueno de virgen de la natividad que logra meter así el segundo tanto en el compromiso el capitán el capitán de virgen de la natividad logra hacer este tanto con el que está por el momento campeonando virgen de la natividad señoras y señores